Voy a poner una pastilla para el dolor de la cabeza No mames, no eran champs wey, nos van a quitar Ay no wey, porque perdimos wey Invita a Gutiérrez No wey pero, osea wey eras nomas esquinado wey Yo estaba medio cubriendo bridge Pero estaban en la orilla del bridge donde esta pasillo wey El Brad no podia hacer nada wey El Brad tenia de todos lados wey Yo estaba viendo la camara y el Brad tenia ahi todos en el bridge Literal cuando me puse a ver Me vi que este resulta ganamos wey perdoname de esa partida wey No me sentia bien wey Ay vengo voy por una pastilla wey, no siento Llamando, te une si llamando Gracias Buen Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para no matar, pendejo. Pinche server todo yucateco igual que tú. Ay, voy así, voy así. No voy a hacer yucateco yo, pendejo. No digas mamadas, por favor. Este ya lo voy a sacar de ahí, güey. De una puta granada, güey. Vas a ver. Yucateco cara de... Me iba a decir algo, pero no, güey. Cállate, qué pendejo, chica, cabeza de cebolla. Tiren, tiren, no hay pedo, tiren. Buena, güey. Cállate, güey. Cállate, puto gordo tripli, güey. Pinche server pitero. De que te cargas, güey. Pichi de tuyo es África, güey. Server sin comida, güey. Chimiliano pendejo, güey. Tenía que invitarte, güey. Y me arrepiento, güey, a la verga. Es que vas que eres un pendejo, güey. De verdad que te odio, güey. Con todas mis fuerzas. Güey, Terres. Tú a mí me pelas todo. Me pelas todo de la verga. Chistoso, güey. Solo a ferra ya sale, güey. Eres una puta mierda. Terres, me pelas toda la verga, güey. Ya cállate, en serio, güey. Me duele la cabeza y tú me vas a hacer que me duele más. Es el que me suicida la verga. Por favor, güey. Me vas a extrañar, puerca. No, pichi. ¿Para que te vayas en uno? ¿Quién va al cero, pendejo? Ahorita, güey, va una ronda tranquila. Relaja la raja, güey. La puta partida pasada no me sentía bien. Y en ese c***o bien tenso, güey. Eso, eso. Por eso yo te estoy echando porral, güey. No mames. Bueno, abajo voy a atacar a su y yo, güey. Así bien rata, güey. Y tiene una pinche de un festival ahí. Está buena la rola, eh. No me caigo. Está en vigil. Aguas, eh. ¿Y verdad por qué no habla? Pues si soy el de la música, güey. Ya, ya lo supe por eso, güey. Es que eres un pendejo. No. Tiene que ser el ultimo que he perdido que tiene armado en la piscina en costura, pero no se pone a fumar Tiene que parar en la dirección, que mal como me voy a ir No mames, le di a alguien que puede cagar aquí Miguel esta, Miguel esta atorando el escalero de garaje Ahí va a haber alguien Tiene que ser el fast plan, por ahí Tiene que ser el fast plan, por ahí Jaja, voy a las fleas Tiene que ser el hatch Ahí Mosse, ahí Mosse, ahí Mosse Mosse dronando main El mio no cheque ese dron we, paro Si ve de un del vijinho del vijal Mosse está grabando main El drone puñetas Es de.... azul! El de arriba de azul Estoy plantando Cincuenta Estoy cubriendo 70 No, güey Es de arriba del puto hatch De hasta arriba, hasta arriba Ya me di cuenta Oh, mamen, vergas Bájate a plantar, güey Hay rotación, no maten rotación No maten rotación Es que donde te ando, güey ¡Eh, güey! ¡Se me metieron! ¿Qué están haciendo, güey? Se están cubriendo, güey Los dos, nada más tienen una bomba ¡Se mamaron! ¡Se mamaron! ¡Se bajó, güey! ¡Se bajó, güey! ¡Se bajó, güey! ¡Se mamaron, güey! ¡Se mamaron, güey! ¡Se mamaron, güey! ¡Es que tú ya estás tarde en cocina, güey! ¿Y ustedes para qué también nos echan la culpa Si ustedes no vieron allá arriba? ¡Mamén! Pero el güey lo... No, güey, pero todavía, güey Ese güey me entró a bomba, güey Con todos los huevos del mundo Me entró a bomba Pero ¿de dónde te pusieron? ¿De azul? ¿De túnel? ¿De dónde? ¡No! ¿De puerta? ¿Y va a llover? Había nomás en rotación, güey Era... Nomás tenían que cubrir un punto Güey dos Hatch y... Y la puerta Sí, Hatch no está bien, güey Va a apuntar donde mismo A ver si yo les voy a joder desde ventana yo, eh O sea, los voy a estar chingando Ya, no se preocupen, es una ronda No se preocupen 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 ¿De acuerdo? No se preocupen ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No se preocupen Juegos No hay caras Que arras Activa ¿Esto le cae? ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Donde estas? No hay dentro de la marcia ¡Felendo güey! ¡Aguosa, aguosa! Te enteres atrás ¡Noooo mames! Me quitó el humo güey, me quitó un chido No güey, no me pudo mover de ahí ¡Ay güey! Ese era el que no abrieron, güey? No sé, el de Emiliano, güey Seleccion, güey, vamos, pues Tienes uno pegado hacia izquierda, güey La dirección ya está con el Vásquez ¿Por qué vergas me regresa, güey? Muerto El Viel anda hasta putas, el Viel anda hasta putas ¡Por qué vergas me regresa! Viel, está detrás de bomba B, el de lesión está detrás La dirección Viel, mira cómo me regresa, güey ¡Ahhh, puto, ahhh, colo, vergo! Agüez llega por atrás del Vicky Ay, no, mamá, recarga Que bien pendejo el random, güey ¡Ahhh! A ver qué pendejo el rey Ese pendejo ha sido activa ¿Por qué te he malagueado, güey? No sé, güey, desde la mañana Me retomó toda la puta cabeza Estaba muy bien ¿Puedes hacerlo, güey? Me retomó toda la puta La... Me retomó toda la puta La... 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 ¿Quieres mortal? La... La... Guay puto la pizzer Serigil eres tu Ah ya está No vía Me podrán quemar creo Yo tengo una afuera de la puerta de garaje Seguro Todo difícil Todo difícil en garaje Se derropeó, se derropeó, se derropeó, bajó para allá No hay nada No hay nada Ay cabrón Buena brad, buena rumea Voy a llevar agua No hay nada Te darropeó Tengo una repugnatura Realmente No hay nada Tal vez Le hablo de la seguridad Como Padre Hora de la sepa Darropeó Quarto No hay nada No hay nada Hay nada Cier eine El Barandis está preparado para el deslomo. Seguimos en el botón. No tengo nixta. ¿Vas a hacer impact? Sí, man. Voy a poner el AAM. Voy a poner de esta arriba para la nombra. Vamos a hacer esto. Voy a la H. No la refuerzan aún, güey. ¿No? Hay un drone ahí, güey. Hay un drone ahí arriba. Madre, güey. A ver si me matan a la verga. Es que por qué vergas, güey. No refuerzan a la H. Güey, me confié de la Valkyria. No refuerzan a la H. No refuerzan a la H. No refuerzan a la H. Nadie tiene para hacer impact. Pasa, pasa, pendeja. Te veo, hombre, a tu garaje. Te están droneando. Bueno, escucho, pasas. Cáptate, desdíja. Muy bien, güey. Sírame de braje, Vázquez. Sí, estoy viendo la cámara ah ah estoy también de cámara si está la icon aquí wey aquí vamos buscando cabras está la... el último ah, no se muere wey es que el ping no me ayuda nada aquí wey nada 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 no voy pero acá nada Más allá de más allá. Es el mejor espacio. Aquí están los Hacks, güey. No, no, güey. Déjame. No, me Torán podría reforzar el harto. Más allá del Hatch, no sé. Tienes una Hatch, tienes una Hatch, una Hatch. ¿Y de Main, para dónde va? Pues, no sé. Van los dos para Main, creo. Si, los hacen menos, ya no marquen, te va, te va a motos, te va a motos ¡Motos, motos, motos! ¡Bueno! ¡Dropeo, dropeo, chica! ¡Aguántala, aguántala, aguántala! ¡Cuérate que tienes hatch en túnel! ¡Es tuya Gutiérrez, tranquilo, 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 pa! ¡No! ¡No, güey! ¿Cómo no lo mate? ¡No, no lo intenta, no lo intenta, no lo intenta, no lo intenta, no lo intenta ¡Ay, güey! ¡No, la cagué yo, güey! ¡No, buen intento, güey, buen intento! Me hubiera ido pa' sur, güey, aguantar ese edax ¿Pero se dropeo hatch o entró por main? Eh... Hatch, porque te detecto ¡Ay, no! Voy a reforzar hatch desde una, bueno, mamá Me lo pude haber hecho, güey, qué puta mierda ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos hecho wey Ya no está Ahí tiene el drone Bueno wey Ay me mamó la arma de Capkan wey Ahora Por eso wey Por eso juego con Brad wey Por eso wey Es muy bueno Espérense voy a mear wey Urge No me traigo No me traigo ¡Suscríbete! ¿Qué pasa si te tomas su orina, güey? ¡No, güey! Tengo que matar a uno, güey, porque ya hay vida, de verdad, de verdad Ahorita 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 ¡No! ¡Buena, buena, buena! Se estradearon, se estradearon ¿Mate al Ace? Ah, no, mataron al Ace Lo tiraste, güey No, el Ace mató a uno, güey Por eso lo tiró el Vasquez, güey ¡No, no, no! Les fue la Jing, la Jing mató al Ace No tienen Ace, no tienen Ace No tienen Ace, no tienen Ace No tienen Ace, güey Tienen ventaja, güey, tal vez la Jing les vaya a jugar puerco Vayan a Flex, eh ¿Quién mataste a Flex? Hola, Jing ¡Buena! Ya no les pueden jugar puerco, güey, no tienen Breacher Easy, easy, round, güey, no la van a tirar, estoy viendo cámaras Mírame la de garaje, güey, por acá abajo escuchó a uno El Drone de Flores ahí ni vivís, güey, lo destruí Ya, 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 lo destruí Bueno, bueno ¿Nos pueden ir por construcción, güey, o nos pueden... Ahí está, ahí está Mira otra cámara, Vasquez, si quieres Creo que hay gente por abajo Simón, por abajo encuadrado chaqueta Por abajo, por abajo de rojas, por abajo de rojas, por abajo de rojas Por abajo de rojas, por abajo de rojas Le miré las patas, le miré las patas Por abajo de rojas Por abajo de rojas Y ser a peores, aquí hay Sedax, aquí hay Sedax Le regalaron ¿Me metió una constriction? ¿Había dos por ahí? No sé ¿Había dos por ahí? ¡Activировано! No, no, voy a ir Por favor, Bárbara Tranqui, 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 tranqui ¡Tierres! Hola Güey, te lo juro, este juego es una caca Vasquez Este juego es una caca Al Flores lo vi Porque cuando iba subiendo a las escaleras Como estaba muy pegado al barandal Atravesó, por eso lo vi, güey Este juego es una mierda, güey Neta Ni siquiera lo escuché ni nada, güey Lo vi porque atravesó el puto barandal Ay, no, güey, neta que me di asco Ahora sí, vamos a ganar Mmm, Maverick Jρα, pierde Sí, vamos a hacer No, con la finalidad No, con la finalidad No, con la finalidad No, con el finalidad Sí, así, así, así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 4 ¿Dónde está el escudo que tenían? ¿Y te arrestaste? Yo lo soy wey No tiene wey, está bien puñetado wey Garaje, garaje, hay uno acostado Garaje es el guamá, garaje es el guamá Voy a intentar llegar para atrás wey Pues tiene abierto garaje en el guamá abajo Tienen drones No Pero voy a acompañar al Alguien puede dronear el guamá en que parte es esto? Aunque saquemos esa guamá de ahi, la tenemos hecha wey Estatua izquierda Gutiérrez Aguantala, aguantala Ok, espera, espera, le voy a abrir la pareja logística Para meterle presión, cada quien espera Marta Smog Plantando Está por aquí a mi izquierda wey, está por aquí 75 Ah me mataron wey Cuarto lesión, lesión está down Está down el lesión Cuidado atrás, cuidado atrás de tierras que tenemos al Vigil Simón No, 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 buena, lo dejé tocado, lo dejé tocado No dropeen, no dropeen Tiene unos huecos de maverick eh Aguantale la puerta nada más Buena, buena Eso es todo Son mis ídolos Carajo Esto wey por qué sale Porque yo dejé tirado a uno Porque yo dejé tirado a uno Y fue la última aquí es Es que se iba a dropear por la Hachu y le alcance a matar Verra, como estuve presionando por Ash por atrás y luego le salí la pared No sé ni para donde moverse Uy no sé ni como, no sé ni como mate esta partida wey si me siento peor que la pasada Pero pues juega con más animos Nos van a dar una mierda wey 42 Una más ¿Cómo que una más? Juegale a la verga hasta que se tengan que ir todos Tengo dos pinches proyectos para antes de las 12 de la noche Ya, tus proyectos y tú me pelan toda la verga wey Ya, ya estuvo wey ya No estás fuera aquí para que te diga Me pelas toda la verga No, es que si, solo ella me lo puede decir Espérame, ahorita vengo, voy por mi laptop ¿No te ha contado a Fer como le dice enojar en la mañana? Eh ¿No te ha contado a Fer como le dice enojar en la mañana? Sí, sí me ha contado Que casi me deja de hablar Sí Sí, sí te cuento Sí, que le dijo un chorro de mamadas porque perdieron, sí Sí Sí, sí, sí Está bien ¿Qué pasa si que hacía más? Es que sí que era así que iba a la verga Sí, la... Y hasta mal me sentí yo wey de todo lo que me dijo a la verga Sí, es que sí me dijo que te dijo un chingo de cosas iba a la verga Sí, lo bueno es que contigo no he sido así porque si no también te dejaría como... en el saco de donde iba la verga La verdad que... La verdad que... Se va a tener que ir... Yo soy de las personas que le puedes decir lo que sea eh... eh... no me da la verga Me da igual Sí Lo puedo tomar a mal pero... o sea ya sí me ofende Es que a las 8 y 15 voy a ir con una niña vecina No empieces, verga Lo siento mucho Jueguen Ay, la verga Yo sí les voy a estar aquí Cuánto es de aquí a las 8 y 15? Flex, ¿qué server es? ¿Qué hora es contigo? Las 7 y 45 Búsquela, búsquela Ay, que son las 5 ¿Y dónde vives? ¿De Tihuacán? Baja California Ay, qué suerte la verga No, yo me vas que es no mato Así que pues, me quedaron ¿Qué tal? 5 pendejo que te acarre el pinche oro pendejo ¿Cuánto te fuiste? ¿Cuánto te fuiste? Yo me fui 8 estúpido Yo me fui 8 Yo me fui 8 Yo le voy a tomar aquí, pues Para callarte, me Y ya voy a mandar al grupo Para que la fe lo vea Como eres de malo Me fui 8 Ay, Diego No le creas, bro De que dice que le vale verga Nomás le dice algo feo, wey Y se sale del grupo, wey No tiene que estar metes y saca, wey Bien llorón el Vasquez La de salirme, pues Te está quemando Le vas a querer a Gutiérrez Le vas a querer a Gutiérrez Sí, mira, te fuiste 7-4 Pero yo me fui 8-4 Todos son bien perros mentirosos, la neta Yo no miento, wey Yo no miento En excepción, no, a ver si le quieres al Gutiérrez Te voy a ver, a esta captura te puedo mandar, brás Que dice Guillermo Vázquez, ha salido del grupo Che llorón Ya, déjate mamás, guasteca ¿Por qué no hablan? Ah no, ah no ¿Te habías quedado dormido ahora? Cuando te llame ¿Le vas a tier RYS? Deleín, culera a la cabeza En serio no soporto ¿Cuál? Las dos Ja, sufría mamás No mames, me desregataron a Journey wey, que verga Puro corrido tumbado ¿Verdad eres tumbado boy? Yo soy fiel boy Tumbado boy Fiel boy Deje de decir mamada durad pero Yo soy fiel Es cierto Uno pendejo, que sabes de mi a ver No se Por todo lo que dicen wey Ya ya Pregúntale al Vázquez Pregúntale al Vázquez ¿Yo qué? ¿A mi no me andas metiendo en pedos a la verga? ¿Qué andas con 10 viejas a la vez? Tú Bras Mamadas que hice ¿Le vas a creer Bras? ¿Le vas a creer? ¿Quién dijo que lo estoy creyendo wey? No me acuerdo de quien lo dijo wey Ah, entonces ¿Para qué dices que yo a verga? No se wey, porque eres el más pendejo de aquí wey Que más se le puede echar la culpa ¿Qué quieres que haga? Yo no ando con 10, ni con 9, ni con 8, ni con 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3 Ah, o sea con 12 wey Una a la verga ¿A poco? Con una me conformo pa ¿Y la Anix? Esa vieja que... Su perra madre Esa vieja está más loca que mi prima la verga Pinche morra, tóxica, loca, pendeja Se creó otras cuentas para ver si soy fiel a la verga Ah, o sea si estuviste con ella Sí Ah, esa parte yo no la sabía Pues ahí, desde ahí se wey wey Ay, pero fue antes wey, estando ahí con otras Pero no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Vázquez? Mira la foto que te mandé por claro Al Vázquez le gusta la Anix, eh No digas mamadas, por favor No digas mamadas No, 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 aguanta Gutiérrez, ¿y te acuerdas de Lizard? 10 segundos Gutiérrez ¿Qué? ¿Te acuerdas de Lizard? Ajá Ah, pues me hecha puliniopa Hijo de su perra madre Ah, la verdad Ah, qué guay ¿Pero con una virtual o con una de verdad? No, con la Anix, wey Inge su madre, pinche Lizard, que loco, wey Vamos a fundarlo, wey Qué malo en el grupo, wey Creí que éramos amigos Pero me has demostrado que no Y así le pone, wey Así bien sentimental Si, no, muéte de ahí a la verga De ahí, ahorita vengo Me rompí los tres castles a la verga Ya a la verga Yo estoy sin moverme Empezó Uuuu, wey 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 Ay, ayuda Buena No muestro yo mi dron Hay una aquí en ping, wey Para amigos como Isaac Papi, pendeja Quien es así Eh, que trae tú Pues casi te mato, verga Mira y mira, wey Que rollo, bien tan granada, sedadoras Joder de puta Mueve Alak, barba Abre, abre De arriba, de arriba Viva, de arriba Voy, voy, voy Tienes ahí enfrente Vasque Ay Apele el de abrir la ventana Verga Deactivator Nooo, que verga estamos No, 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 es que Viste la ventana y no tenías enfrente La E wey, otra vez la runny está allá La melusi está donde mismo Ay, me veo chingado La E wey, me dejó toda la perra ahí A mí también me bajó toda la vida Cuando abrí la ventana Después de esto voy a hacer mi tarea Y de cálculo y de ciencias Ay, de filosofía y ecología Ay, que su madre Si, es que me bajó un topo Miñola Está bien, si me quieren dejar no hay pedo No, te puedo mandar Es que yo llevo todas las pichas tareas Para ver No, te puedo mandar Pasándose Escuchan los radios Ahora tú que eres negro Gutiérrez Eli ¿Tú también vas a desagarrar y echarte un rato? Yo, mira ¿Qué tal, brazo? ¿Cómo vas con este rollo? ¿Eh? ¿Cómo vas con aquello? ¿Sabes lo que quiero? ¿Sabes lo que quiero? No, 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 no. Ay, güey, me hacen pre-fire, en serio. El fumadores, en la puerta de fumadores, el... Ahí también me ha traído la... Ah, güey, si me los abro, güey, yo traía... Güey, nuestro equipo es bien malo, güey, los putos randoms, en serio, güey. Casi el están fumadores, el rock están fumadores, güey. No es que están en la puerta de fumadores. No es que están mal más que... Brat, ¿qué tienes viendo la valquina de cámaras? Está la valquina viendo cámaras. Ey, 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 ¿te puedes ropear, güey? La... la mira está en la mira de Freezer. Dale, Brat. Ya te veo, Brat, ya te veo, ya... No, no te he visto, Brat, no te he visto, no te he visto, no te he visto. Bueno, Brat, en la mira, en la mira, en la mira, en la mira. La mira, la mira. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Viche a las perras a la verga! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Que se me mató a los tres! ¡Como me mató la mira, mamón! ¡Como me mató la mira, wey! ¡Viche a las perras a la verga! No, viejitos. A ese volón quiere le fallé, y luego la maté. Y luego el pinche Rubio no se dio ni cuenta y yo... ¡Rrrrrrr! ¡Buena, perro! ¡Bueno, bueno! ¡Gutierrez! Ahí está la... ¡Wei, quebré todo el puto vidrio de mi celular, wei! Tengo los dedos llenos de pinches vidrios chiquitos, wei. ¡Me arden! ¡No se quiere decir, no se rapía! Mira, mira, prio. ¡Me arden las manos! ¡Que le caiga! ¡No! ¡No se pierde! 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 Es que yo me metí rushando por blanca, wei, por eso se trajeron capten. ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¿Me pedieron una nueva alfombrita para el mouse? Otra? ¿Cuánto me cuesta? 49 dólares La vera ¿Led o qué? No Pero es de, es de Glorious La muerte de Glorious Me había espantado por... Y ya ves que te dije que a Fer le iba a regalar los... Los astros Ya no se los regale Ay pendejo ahí es leche Ah pues nomame Los había enviado wey Y no, no me aparecieron Los habían enviado a la verga Espero que se esté cierta Estoy bajando vida ¿Están jugando en mira otra vez? No wey pero están jugando en conexión La Valkyria wey, la Valkyria piquiendo blancas Valkyria piquiendo blancas Valkyria piquiendo blancas ¿Dónde está la Noma? ¿Dónde está la Noma? Nos trajimos Noma No wey, la Melusia está en la rotación wey Ese pendejo se quiere a rendir Eh, en baño Esperate en baño, en baño, en baño, en baño La puerta esa La Melusi está en la rotación del fondo wey Ahí ando Ahí ando Fuera atrás de las tiras que te vienen unos por rojas Puchea, puchea a la Melusi Puchea a la Melusi Mejor No te escapa, no te escapa, no te escapa Puto lesión de mierda Astedes des Easierais Sí LaBalpine ¡No, casi, Wey! Qué buen intento, Wey Qué buen intento, Wey la sofia es malisima en serio no hubieras piqueado si flex tu blanca si no teniamos nomads la rotacion de baño esa que tenia me lo hicimos a mierda ya es lo que me estas contando por mensaje y ya no te trabas mucho o que? na ya no te sirvio mi platica asi debe de ser asi debe de ser bien como si nada de las contas son me dice algo jajajaja jajajaja mirate a ver cuenta como si es mi apa jajajajaja uy quien verga se hace la rotacion del lado derecho ay no se nota que son una puta mierda los niños hay que recuperarle platina 2 de la cuenta de 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 quien? de tu niña diriandra hermosa ¿Quieres ver en la foto de mi protector? Ok ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás ahí? Me voy a haber caído a Rumors Chica, mira hasta donde estoy Creo que ya bajaron en rojas, ¿sí? Sí, sí, ya bajaron en rojas Un abrazo Lash ya está aquí Lash ya abrió fumadores Lash ya está ahí No, güey Eh, güey, ¿por qué Vargas nadie reforzó las paredes de fumadores? Déjame agarrar a mí la cámara Lash ya blanca, ¿sí? Es que es malísima la pendeja de la cabera En serio, güey Blanca, te estás esperando, brate Te estás esperando, brate ¿Se puso en drones otra vez? ¿Se puso en drones otra vez? Güey, nuestro equipo es una puta mierda, güey Con sus putos refuerzos, ¿ya en tres leyes? ¿Ya en tres leyes? ¿En tres? ¿En serio, güey, con estos ratos? No, güey No, güey No, güey ¿Sabes qué hicieron, hombre? La rotación en el lado derecho Y no reforzaron ninguna de las paredes allá ¿En fumadores? Sí, sí, reforzan Ah, re respuesta, güey Vamos a trazar más aquí, güey, que en mi tarea Vamos a abajo, güey Vamos a remontar, güey No sé qué hacer en serio, güey ¿Por qué no nos puede tocar ni un puto equipo bueno, güey? No, 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 no Dice que... ¿Eh? ¿Por qué llegaste tan tarde ahora? Me he enojado, güey No, no te tardas sin llegar, estás bien, no te Estaba bien enojada por las damas que andaba haciendo yo No he llegado, no he llegado Pues no, ¿qué la haces enojada? Ya mejor, güey No, ya desperté Le dije, no, 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 no Ya desperté Ya desperté a mí, tú dormí, ¿no? Estas prendejas van a reforzar el ataque. Todo se da un poco, siente que van a matar. Alma, uno se esta rotando. Lo subo arriba, wey. Los tiré. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡No me atreve a mi hijo! ¡No me atreve a dormir un rato! ¡En la noche le recuperamos el Platino 2!